En la cuarta... ¡Se frieron las portezuelas! Salió lento Don Indy rápidamente por el centro. Putumayo se va a la punta por un cuerpo en el segundo lugar. Se le acomoda por la parte interior. Metetí, Lombardo está en la cuarta posición. Por la parte de afuera viene acomodándose. Él es en plara, el tibio. Después va quedando fornido por la parte interior. Adelante se mantiene Putumayo. Mantiene una cabeza por la parte interior. Metetí, por la parte de adentro. Se viene acomodando el favorito fornido. Después va quedando el tibio con Lombardo, Don Indy. Cuando faltan los últimos 550. Adelante sigue Putumayo. En el segundo lugar el tibio. En el tercero por la parte interior está Metetí. Y por la parte de afuera se viene acomodando el favorito fornido. Cuando entran en la última curva. Adelante se mantiene siempre Putumayo. El tibio mantiene la punta por tres cuerpos. En el segundo lugar se le acomoda siempre por la parte de afuera el tibio. En el tercero está fornido. Adelante en los rieles. Se defiende el ejemplar Putumayo. En el segundo lugar por la parte de afuera. Y atropellándolo por fuera. El ejemplar fornido. Adelante se mantiene con cinco cuerpos. El ejemplar Putumayo el ganador fornido. Llega segundo. El tercero para el tibio. Después Don Indy más atrás. Llega Lombardo con el ejemplar Rey Arturo. Último Metetí.